...es un problema tuyo. Mercado de grano es un mercado que en el día de ayer en la Argentina el Rofex no operó, el mercado terminó de Buenos Aires, hicieron operaciones solamente en el electrónico, no se boció en el piso y en los Estados Unidos hubo operaciones con importantes subas para el maíz, la soja y relativamente sostenida el trigo. ¿Qué pasó? En el mundo están mirando el conflicto argentino, muchos se están manifestando que no se van a realizar exportaciones de continuar este conflicto se pueden llevar a ver pérdidas en la cosecha de maíz y de soja y por eso el mundo está descontando que las complicaciones que generará la Argentina para el suministro de alimentos en el mundo pueden ser muy importantes. Muchos analistas dicen, bueno, esto en algún momento se va a solucionar en algún momento los camiones van a poder circular y se cargará la mercadería como corresponde y los valores tendrán la tendencia también que corresponde a los verdaderos fundamentos del mercado. Vamos a ver qué ocurre, hoy un día muy tenso todavía con situaciones de agresiones en el interior, en algunas cortes de ruta así que veremos cómo evoluciona el tema y también si se realizan o no operaciones en el mercado, ya que el mercado de términos de Buenos Aires ayer dudaba de que se transparenten estas cotizaciones por los pocos partícipes que están funcionando en este mercado.